bien hola qué tal madridista recorda dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poco de marcelo sabemos que está en el olimpic de del equipo de grecia un equipo que bueno bastante sorprendente que marcelo haya acabado allí no se sabe no se sabe mucho las razones si es porque no le quedaban más equipos o este equipo le pagaba pagaba bien un buen sueldo como quería marcelo sabemos que marcelo bueno quería seguir jugando en europa es verdad que está jugando en europa league y no champions entonces bueno está la cosa un poco regulera para marcelo pero parece ser que incluso ya lo le están un poco criticando un poquito la situación de marcelo porque no juega con el olimpiacos no está jugando no está parece ser que está no está preparado para jugar como se está diciendo no ha debutado y parece ser que es que no que no está bien físicamente y le va a costar estarlo para poder jugar o eso dicen allí desde grecia lo cual sobra de mucho que un jugador esté en ese estado como marcelo que no esté jugando ya casi en octubre ningún partido así que a mí me parece bastante algo inesperado de marcelo que siempre está en un físico bueno es verdad que ha perdido mucho ritmo y todo eso por edad pero repito me parece bastante bastante llamativo que el propio entrenador del equipo esté diciendo algo así de marcelo de que no está bien físicamente no puede jugar por eso y le va a costar estarlo en lo que es físicamente el poder estar al nivel para jugar algún partido así que me parece bastante sorprendente esta situación así que veremos a ver qué pasa con marcelo y ojalá le vaya bien poco a poco y pueda hacer grandes cosas porque es un jugador que bueno nos cae bien nos cae bien a todo el mundo yo creo y al final es una leyenda de nuestro equipo lo que sea es una leyenda de nuestro equipo